Soy loco por ti, América Yo voy a trajer una mujer playera Que su nombre sea Marte Que su nombre sea Marte Soy loco por ti, de amores Venga como colore la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Sorriso de quase nuvem Use as canções, o medo Um corpo cheio de estrelas Um corpo cheio de estrelas Como se chama amante Desse país, sem nome Esse tango, esse rancho, esse povo Dizem-me-arde O fogo de conhecê-la O fogo de conhecê-la Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Loco por ti, América Loco por ti, de amores El nombre del hombre muerto Ya no se puede decir lo que sabe Antes que o dia e vente Antes que o dia e vente El nombre del hombre muerto Antes que a definitiva noche Se espalhe in Latinoamérica El nombre del hombre es pueblo El nombre del hombre es pueblo Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Espera amanhã que cante El nombre del hombre muerto No sejam palavras tristes Soy loco por ti, de amores Um poema ainda existe Com palmeiras, com trincheiras Canções de guerra Quem sabe canções do mar Ayasta de como ver Ayasta de como ver Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores